... ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que vea otra vez? Esa escena del ciego tiene un matiz cuando dice que vea otra vez. Es una persona como que había visto. Es decir, cuando dice otra vez significa que ya había habido un momento de su vida en que sí, que había tenido vista y que la había perdido. Y es bonito ver que la ceguera, siendo una enfermedad física, por supuesto, y no dudamos que esto es un hecho histórico, porque todos los evangelios son históricos, pero también tiene una explicación también espiritual. ¿Cuánta gente, por ejemplo, de niños o de jóvenes tuvieron una fe fuerte? Los niños que cuando se preparan la primera comunión o la confirmación, de repente se fueron enfriando, se fueron alejando, y claro, al final pues perdieron la noción de Dios y dejaron de ver las cosas con la luz de la fe. Y qué súplica tan bonita, la que podríamos hacer muchas personas, Señor, que yo vea otra vez, cuando veían las cosas como cuando era un niño pequeño, cuando estaba lleno de juventud, lleno de ilusión, lleno de ganas. Es verdad que los años desgastan, es verdad que las experiencias a veces cansan, y es verdad que cuando somos mayores somos más débiles. Eso no significa que seamos más débiles, no significa que nuestra fe es más débil. Nuestra cabeza lo es, por supuesto, nuestra memoria lo es, nuestra dimensión física lo es, pero la fe, precisamente por los años, se ha ido solidificando. Ahora, qué súplica tan bonita, repito, si le pudiéramos decir todos los días a Jesús, Señor, que yo vea otra vez, que no pierda ese corazón de niño, que no pierda ese corazón juvenil, que no pierda esas ganas, esa ilusión por encontrarme contigo en la Eucaristía, por encontrarme contigo en la oración, por encontrarme contigo cuando sirva a mis hermanos, que yo vuelva a ver con la mirada de aquel que te acaba de descubrir, y con esa ilusión quiere hacer las cosas con la frescura, con la novedad. Un peligro que tienen los años es que se nos mete la rutina, un peligro que tienen los años es que se nos meta el acostumbramiento, un peligro es que digamos, uy, esto ya me lo sé, este Evangelio llevo tantos años oyéndolo, pero escúchalo como si escuchara la primera vez, Señor, que vea otra vez, que pueda ver con esa frescura, que pueda ver con esa ilusión, que pueda ver con esas ganas, que pueda ver con esa ingenuidad, que pueda ver con esa limpieza de corazón que tú me diste y que tú me puedes dar ahora en cualquier momento. Y por eso ojalá que esa súplica del ciego Bartimeo la hagamos todos hoy nosotros, Señor, si quieres hacer algo por mí, que mire la vida, que me mire a mí mismo, que te mire a ti, que mire a la iglesia, que mire a los hombres, con la mirada de la fe, que pueda volver a ver como miran los santos, como miraba yo cuando me encontré contigo por primera vez.